Nosotros hacemos publicidad al completo, nos esforzamos día a día, cada vez con mayores recursos, con la mejor calidad y eficiencia posible. Fuimos compañeros de carrera y un día hablando con Emilio así de risas, ay qué guay estaría trabajar juntos, ¿por qué no te vienes? Y ya nos quedamos así como más serios y dijimos, pues, ¿por qué no? Me encontré bastantes barreras, sobre todo porque es difícil que grandes empresas o empresas ya asentadas confíen en una persona tan joven que viene que no tiene realmente nada detrás. Lo único que teníamos nosotros de valor era una web y ciertos clientes o la confianza que podíamos otorgar al hacer una visita, no teníamos nada más. Entonces nos hemos tenido que valer por nuestro trabajo. Yo tengo experiencia de haber trabajado en agencias, en grandes agencias, entonces sí que notas que este compañerismo, esta amistad, este buen rollo no está en todas partes y entonces aquí la verdad que es algo a valorar. Tener a un equipo no sólo adecuado a nivel técnico, sino tener un buen ambiente de trabajo. Sin un buen ambiente de trabajo no se puede prosperar. Actualmente el reto que tiene Marquisex por delante es seguir creciendo, mejorar condiciones tanto para el equipo como para los clientes, dar un mejor servicio. Que la empresa vaya muy bien, que consigamos una buena cartera de clientes porque la verdad que nos esforzamos día a día para que cualquier cosa salga perfecta. El principal consejo que le daría a una persona que quiere emprender es que no se desanime. Pero que no se desanime no sólo al principio, sino cuando ya haya sacado, digamos, cierto beneficio o vea que el negocio está funcionando, te vas a desanimar igual. Que haga mucha actividad comercial. Nosotros lo vemos fundamental. Hacer actividad comercial es algo muy importante, que está muy relacionado. Las relaciones son la base de todo. Si tuviera que cambiar algo en Marquistas, yo creo que realmente no cambiaría nada. Si me dieran un millón de euros, igual volvería a emprender. Mejoraríamos el negocio que tenemos actualmente, pero seguramente volvería a emprender. Lo que me hizo realmente seguir adelante fue la ilusión. La ilusión en tener el proyecto que realmente había soñado. Si no tienes ilusión no puedes llegar a conseguirlo.